Don David, le queremos felicitar con mucho cariño a nuestra queridísima Silvia Torres, moderadora de Sin Censura. Y don David, como cada vez que conmemoramos el nacimiento de estas lindas flores, pues le tiene preparada estas mañanitas a la queridísima Silvia Torres, moderadora de Sin Censura, a quien le deseamos muy felices cumpleaños y todo nuestro cariño. Adelante, don David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta Silvia, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores, con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. A la bio, a la vao, a la bim bomba, Silvia Torres, Silvia Torres, ra, ra, ra. Con Ye, la primera, ¿verdad? La primera va con Ye. Sí, así lo tenemos en su chat. Muy bien, bueno, pues muchas felicidades a nuestra querida Silvia Torres, que siempre nos apoya en los chats. Muchas gracias por este apoyo que siempre tiene para nosotros. Yo le decía, vamos a irnos a una pausa muy, muy corta, pero ya llega, ya viene Vicente Serrano en un ratito con el programa en forma de sin censura, un programa que se espera va a estar de agasajos, señoras y señores. Mientras tanto, bueno, pues prepárese un sandwichón, unas quesadillas o, pues, vamos a estar subiendo nuestros videos que desde muy, muy temprano le compartimos aquí en Sin Censura. No se vaya a ninguna parte. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea malpensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.